Este es un derecho que tenemos que pelear, se tendría que haber reclamado hace mucho tiempo, pero por falta de unión, falta de intereses propios, no se hizo. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a la unión de todos los secretarios, no solamente de cada gremio, sino los tres gremios que representamos a la producción de Río Negro y Neuquén, estamos unidos y ya tenemos una meta, un objetivo, es lograr que nos paguen a nuestros compañeros la zona desfavorable. Si no les pagan, ¿qué va a pasar? Y si no nos pagan, lamentablemente no va a haber cosecha. Es así, lo que sí decimos es que si no la sacamos a través de la Cámara de Diputados Nacionales, lo pensamos sacar con la discusión de cosecha, o sea, ya estamos de acuerdo, todos los gremios, en no arrancar la cosecha sin tener el concepto de zona desfavorable. Sí, estamos muy enojados, sabíamos que la parte empresaria para hoy también tenía preparada una movilización, creo que es una falta de respeto a sus trabajadores, este ítem que nosotros exigimos, que hace más de 15 años deberían estarlo pagando, hoy los trabajadores lo quieren, ¿sí o sí?